Unión de Santa Fe arrancó el torneo nacional de ascenso del básquetbol de la República Argentina en el estadio Luis Guta, en la vecina ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Las ilusiones y las expectativas para que este equipo pueda tener algo más de la temporada pasada con muchos jugadores nuevos, con un americano que promete promesa de gran partido y lo vivís aquí, a la manera del área. Con un marco de público imponente en el Luis Guta, jugaron Echagüe y Unión. Por el lado Tatenga arrancó realmente muy bien el equipo que dirige técnicamente Juan Simensú, de la mano de Miguel Isola, que obtuvo los primeros puntos del equipo rojiblanco, un doble y después dos consecutivas. Desde más allá de los 6, 75, dos triples bárbaros. Y Unión tomaba confianza, Unión que era un poco más que Echagüe, que estaba rático, cinco consecutivas, erró debajo del aro el equipo de Martín Andene. Allá por los 6 minutos comenzó el duelo de hinchadas, la de Unión y la de la barra de Aníbal Sánchez. Y el partido prosiguió, apareció Carnovale, apareció también algo de Echagüe, se puso arriba el equipo local 10 a 8, pero rápidamente con dos cambios. Gabotti por de la Fuente, Bildosa por Franco, el equipo que rotaba, pero que no perdía la línea de juego. Gran tarea defensiva entre los 5 que estaban en cancha. No aparecía el americano, pero aparecía un ex, como Rodrigo Jaque, con la número 11, aportando algo, pero Unión en defensa era un relojito. Y en ataque ni les cuento, 11-14 primer cuarto. En el segundo, con el colonel Doreignic, con Rodrigo Jaque, con Gabotti, con Podestá y con Bildosa. Muy buena defensa, cortó todos los circuitos del equipo de Echagüe. El mejor momento de Unión, 29-22. Y el mejor momento, una máxima que sacó de 36 a 27, de la mano de Miguel Isola, de la mano de De la Fuente, y también algunos chispazos que presentó Fernando Podestá. Terminado el segundo cuarto, Unión se iba al descanso, 36 a 29. Y llegaba el tercer cuarto, el que iba a decretar la victoria Tatengue. Y quien apareció con 10 puntos consecutivos, este hombre, el americano, Dorsey. Decían que era un hombre que pedía la pelota, que la pasaba, pero que era muy insistente en ataque, y así lo demostró. Con dobles, con triples, y con una volcada excelente. A los 3'36, miren esto, espectacular volcada, y el delirio del simpatizante Rojiblanco. Fue un paseo de Unión por momentos. 68 a 45 se cerraban los primeros 30 minutos de básquetbol. Unión, como les decía, un relojito. Y llegó el último cuarto. Arrancó con una pequeña reacción el Atlético de Chávez Club, pero no le alcanzó en absoluto. Unión seguía serio, concentrado, muy metido en el partido. Y aclarar también que apareció Miguel Isola otra vez, pero en la defensa era inflanqueable. Este equipo Rojiblanco, con de la Fuente tomando rebotes, las apariciones del color Reynig, todos convirtieron, todos aportaron. 7 para Franco, 9 para de la Fuente, 20 para Dorsey, 13 para Isola, 9 para Reynig, 7 para Gabotti, 2 puntos para Bildosa, 4 para Rodrigo Haag, y 14 para Podestar. Los últimos 3 minutos estuvieron de más. Unión se llevó la victoria, y hoy domingo quiere ir por la segunda. Y fue victoria de Unión de Santa Fe en su visita a Luis Buta ante el Atlético de Chávez Club, por 84 a 66. Una gran victoria, casi redondita, y con un buen acompañamiento de la gente y el simpatizante en rojo y blanco. Estuvo hasta su presidente, Luis Spán, que llegó muy tempranito a la vecina ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Y Unión dejó una imagen realmente muy interesante para lo que se viene en este torneo nacional de ascenso, que va a tener 12 partidos a lo largo de este año, por lo menos hasta el 2014. Y Unión que se ilusiona, Unión que hoy dejó una gratísima imagen desde lo basquetbolístico, desde lo anímico, con estas nuevas caras que presenta el equipo de Juan Siemensuk. En estos momentos se juega ya el segundo juego, pero fue victoria del Tate, y así lo dicen y los expresan sus protagonistas.